Hoy te traemos las 5 noticias gallegas más frescas de la mano de Fresh Hammer Ale de Estrella Galicia. Y bien necesarias que son, ya que un corredor de aire africano pone en alerta a Galicia por sus altas temperaturas y las máximas podrían llegar en el interior de la comunidad hasta los 37 grados. Se crea una nueva opción para personas mayores. El primer Senior Living de Galicia estará en Vigo. 50 apartamentos en los que compartir piso ha cambiado una mensualidad. Este domingo ha vuelto a repetirse. Animados por el sonido de las gaitas, trenzas, cuernos, pieles, hachas, escudos y tambores, llegaba la romería de Kinga de Catoira que alcanza su 63 edición. La sorprendente orla de unos alumnos de la Universidad de Santiago. Solo aparecen 2 estudiantes y 32 profesores. Es un doble grado en farmacia y óptica y optometría. Se matricularon en esta nueva carrera un total de 10 alumnos y solo 2 han llegado al final. Si vas a tener un bebé y estás buscando nombre, estos son los nombres de niño y niña prohibidos en Galicia. Algunos personajes históricos. A eso se le suman. Loco, engendro y caca, entre otros. Las Fresh Summer Ale te trae lo mejor del verano con un toque más fresco.